PR Noticias ha estado con Fernando y María, los ganadores de Pekín Express, y con Javier, uno de los finalistas. Nos han contado cómo han vivido la carrera. Yo quiero destacar un momento en Pekín Express, que fue cuando Hidoya, la concursante que iba con su hermana, pues tuvo un bajón, bueno, se puede decir de fallecimiento, que a mí me afectó bastante. Fue lo que salió, que tenía la enfermedad que tenía y tal. Eso sí fue el primer momento. Todos en alguna ocasión, cuando hemos estado en condiciones extremas, bajo la lluvia, con un agotamiento máximo, sí que alguna vez yo creo que nos hemos planteado, es que me voy a mi casa porque no puedo más, pero siempre había algo que te hacía seguir y luchar. Bueno, decía cada día que tenía que hacer autostop, cada momento que tenía que hacer autostop, me lo preguntaba, ¿qué hago yo aquí? Yo odiaba hacer autostop. Yo el día que dije, ¿qué hago yo aquí? Fue el día de la parada de autobús. Y siguiendo la pregunta que me acabas de hacer, el día que recuerdo con cariño, pues fue ese mismo. O sea, de la señora que nos dijo en su casa, y dije yo, bueno, pues me vas a ver en la parada de autobús durmiendo. Y la mujer por la ventana mirándonos. Y vino a recogernos de la parada de autobús después de yo haber llorado lo que tenía, madre mía. Nos recogió de la parada de autobús, nos metió en su casa, nos dio de cenar y por la mañana nos preparó una bolsita con el desayuno. Nos escribió una notita en la que decía, en ruso, para que la enseñásemos a las demás locales que nos iban a acoger en su casa supuestamente. Somos una pareja, estamos de paso, solo queremos dormir y mañana por la mañana nos marchamos. Hombre, pues yo siempre recuerdo las primeras etapas en Rusia con la manera que tenía Marta de llamar la atención y de ligar, era muy divertido. Un hombre que nos acogió en su casa y que nos llevó a su sauna y bailó con ella, le tiró los trastos, eso fue divertidísimo. También cuando ya íbamos por la parte más despoblada de Rusia que la gente ya sí que nunca había visto a una persona de color y la pellizcaban, se acercaban, la tocaban, se sacaban fotos con ella y llegó un punto que era tal, llamaba tanto la atención Marta que decidimos de alguna manera por supervivencia sacar un poco de tajada y cuando alguien le pedía a Marta una foto, nosotros le pedíamos si por favor nos podía dar algo de dinero y eso nos sirvió también para sobrevivir. Las ganadoras no se fueron, los ganadores se quedaron. Una cosa es que nosotras las veíamos ganadoras por su constancia, su perseverancia pero igual que ellas, Carlos y Mario. Para mí, la primera pareja ganadora eran Carlos y Mario. Se fueron pronto, se fueron al terminal Rusia pero yo era la pareja que veía, pues eso, la favorita a vista de todos habían ganado ya tres etapas y se fueron. Pero el concurso es así, el concurso cuando te relajas o llegas el último no que te relajes, tienes mala suerte, llegas el último, te vas. En China a mí me superó Fernando, yo lo he comentado muchas veces Fernando le entraba en desesperación, vamos, y era me bajo, me voy a lo mejor suponía bajarte de un coche porque a él le entraba la desesperación porque estaban, yo que sé, o tardaban mucho, nos metíamos en un atasco suponía a lo mejor estar haciendo todo esto cuatro horas más o sea, había que pensar sobre todo, la decisión podía ser acertada o podía ser nefasta. Está claro que hemos tenido problemillas entre nosotros dos pero los problemas se quedaron en la carrera cuando acabamos el concurso, lo hablamos, lo solucionamos y nos llevamos igual de bien que antes o incluso mejor y vamos, ya estoy muy orgulloso de haberme presentado con Marta no la cambiaría como pareja. Yo creo que nadie somos los mismos de antes de Pekín Express a después de Pekín Express. Es un concurso que te hace darte cuenta de muchas cosas, de la suerte que tienes al estar viviendo, dónde vives y cómo vives. Ves mucho, ves mucho mundo, son 10.000 kilómetros y esos 10.000 kilómetros te curten y te hacen, yo creo que te hacen mejor persona. Yo siempre tengo en la mente un niño que conocí en Mongolia además, yo me imagino la bola del mundo y un puntito que se va acercando, acercando, acercando al desierto de Gobi y hay un niño de 10 años con unos zapatos de tacón que es un pastor de cabras y que va a ser toda su vida un pastor de cabras y en estos momentos, pues lo que te digo llevaba unos zapatos de tacón de su hermana, de su prima porque no hay más que ese calzado para él. O sea, a mí eso no se me olvida ni se me va a olvidar nunca. ¡Gracias!